En una nueva sesión parlamentaria y por segunda vez en lo que va del año, los legisladores avanzaron para reformar la estructura del Ministerio Público. Con una nueva enmienda, el Gobierno intenta acercar posiciones con la Corte Suprema de Justicia, quien, recordemos, declaró inaplicable la reforma. Primero que nada, se presentó una ley del Ministerio Público para dotarlo de más fuerza, de más independencia, para que el Ministerio Público pueda funcionar como corresponde, y así también, desde el Ministerio Público, con los fiscales, tratar de controlar más la policía y que haya más seguridad en la provincia, me parece que es un anhelo que tenemos todos los tucumanos. Todos queremos estar más tranquilos, vivir más tranquilos, y para esto se necesitan más fiscales, se necesitan más recursos del Ministerio Público, y se necesita que desde acá pueda haber fiscales que estén en la calle, que sean especialistas en distintos delitos, y que puedan dirigir las investigaciones a la policía, que es lo que corresponde. Y nosotros, bueno, presentamos esta ley en aquel momento, la Corte dictó una acordada de inaplicabilidad, que nos parece correcta, porque todavía el Ministerio Público no tenía la parte administrativa para poder tener la independencia, este es el nombramiento de los salarios, liquidarlo, fue un tema que, bueno, se trató mucho, se acordó con los distintos sectores, se habló mucho, y se consensuó este proyecto nuevo, que lo que va a hacer es que, es que, bueno, podamos lograr que el Ministerio Público tenga independencia, y a partir de ahí sí apoyarlo presupuestariamente, para que se puedan designar más fiscales, para que los fiscales se puedan capacitar más, para que tengamos fiscales, como hay en otras provincias, especialistas por temas determinados, y, bueno, la justicia puede andar mejor, y haya justicia en un tiempo correcto, en un tiempo que la persona que se ve afectada pueda sentir que hay justicia, y que la policía también se sienta más controlada. Los opositores radicales plantean que es un gatopardismo que no cambia nada con el anterior proyecto, que siguen dándole superpoderes al Ministro Fiscal. Miren, yo le voy a decir el problema que tienen los radicales, no es con el proyecto, no es con todo esto, el problema que tienen ellos es con el nombre que tiene el Ministro Fiscal, y eso está de acuerdo con la Constitución, el gobernador anterior mandó el nombre, la legislatura lo votó, o sea que el doctor Jiménez tiene toda la capacidad para ser Ministro Público Fiscal.